Tutorial para hacer dos tipos de orejitas distintas, unas de gatito y unas de osito. Primero voy a empezar con las de gatito y para ambas vamos a necesitar lo siguiente. Tela llamada polar, polar cariño, que es esta como peludita. Vamos a necesitar una de adema de plástico gruesa, así como lo que ven en la imagen. Unas tijeras, hilo y aguja. El hilo, obviamente el color de la tela que vayan a utilizar, pueden ser negras, grises, rosas, del color que ustedes quieran. Lo primero que vamos a hacer van a ser las orillas, vamos a marcarlas muy bien, así como lo estoy haciendo yo. Asegúrense de tener una pieza de tela lo suficientemente grande para que puedan envolver toda su diadema, porque lo primero que vamos a hacer es forrarla para que se vea muy bonita. Y lo primero que empezamos son las puntas o las orillas de la diadema, lo que va justamente detrás de las orejas, para que queden bien colchaditas y cómodas. Entonces es lo primero que hacemos. Y la misma puntada vamos a usar de un extremo a otro. No se preocupen mucho si no saben coser muy bien. Lo bueno de esta tela es que deja escondidos todos los que son las puntadas y eso es fabuloso. No se nota si uno se equivoca un poquito o si no sabe coser muy bien. Entonces no se preocupen. Para hacer las orejitas de gatito vamos a necesitar dos cuadros del mismo tamaño. Estoy agarrando dos cuadros pequeños. Son de aproximadamente 5 a 7 centímetros, no más grandes, para que queden justamente ese tamaño. Y fíjense las puntadas que sencillas son. Y no estoy ayudándome de silicón caliente ni de nada. Estoy usando hilo y aguja porque quedan un poco mejor. Mi trabajo queda más limpio, quedan bien sujetas. E insisto, no importa si no saben coser muy bien. Porque esta tela esconde muy bien todas las puntadas y quedaron un poquito chuecas o lo que sea. Entonces es una manualidad perfecta para quienes van empezando. Y yo le quiero poner un detallito más a las orejitas. Recuerden que todos estos videos y muchísimas más ideas, de hecho tengo unas hechas de conejito en el blog, detallefeminino.blogspot.com Y les van a fascinar. Y ahora voy a hacer las de osito. Los materiales, obviamente los pasos son muy similares porque lo primero que vamos a hacer es forrar nuestra diadema. Así como la que ven aquí. Y ahora voy a utilizar justamente el polar. Voy a hacer unos cuadritos de polar para hacer las orejitas. Estos cuadritos son un poco más grandes, son de más de 7 centímetros porque quiero que mis orejitas de oso queden más grandecitas. Entonces lo primero que vamos a hacer es así como en el anterior. Vamos a coser las orillas. Pero fíjense que la puntada es distinta. Estoy haciendo esta puntada como de zigzag porque lo que quiero es al final estirar mi hilo o jalarlo para lograr este efecto. ¿Ven? Sí, así queda redondita como de un osito. Entonces ese es todo el truco y si se dan cuenta es casi lo mismo. Saludos, sigan.